Hola Hola Trujillo Perdón, estaba entretenido mirándote a las ventanas No, fue broma, quería comenzar el previsto de día de hoy Hola Guillermo, o prefieres que te llamemos Guillén XT, tal vez Mr. HeLaika No, dime cariño, papi chulo, guapo, hermoso Ok Guillermo, ¿quién eres? ¿y a qué te dedicas? Soy yo mismo, un emprendedor, un maker por naturaleza Alguien que hace cosas Esas cosas pueden ser desde un intento hasta una solución que salve el mundo Depende de ustedes, ¿ok? Me gusta que seamos una mezcla entre Rick Sánchez y Chema Alonso Científico loco y el mayor fachata como yo Ahí, claro, un poco ¿Qué es un maker? ¿Te defines como uno? Un maker, podríamos decir, no Me voy a matar Es alguien que hace, como les decía, cosas Estas cosas, más bien son inventos Está enfocado a crear, dar solución a crear Justamente en eso consiste el hacedor No existe una problemática Ahí no existe una solución para esa problemática Desde inventar una solución para una empresa Hasta darla Ustedes pagan por ello ¿Cuáles son tus orígenes? ¿Sabrías decirme? Soy español Llegar Perú antes del 2006 La crisis mundial que hubo en Europa Y un poco a poco me puede quedar, me puede gustar de quedarse Tanto que hoy día me confunde Y tengo el acento un poco Un poco diferente Y un blanco catalán De pequeño desmontaba toda la casa Desmontaba la licuadora, desmontaba el microondas Y después lo intentaba ensamblar montándolo con otras piezas Terminaba inventando electrodomésticos prácticamente Pero una vez que tenía adolescente Me dijeron mis propios vehículos Me dediqué a lo que era el tuning, personalización No hice que ni motos Comerse de lo que era normal al doble Y después hiciera luces, echarse humo Bueno, me empecé a gustar la personalización Y eso me llenó el virus del hacker Hoy en día todo lo que tengo lo amplío Para que haga más cosas No con orígenes malignos Sino con la capacidad que me da El hacer algo más de lo que estaba diseñado ¿Cuántas personas de ustedes han descubierto que un plato Está rico si se cocina con esto O con otra cosa también? Lo mismo ¿Cómo comenzó esta curiosidad por la tecnología? Llegó un día que estaba estudiando Y me propuse el reto de ser el mejor Cuando decidí estudiar electrónica Me fuiste en mi libro El último tema era Bueno, del índice Era robótica Así que dije Únita aspiración Aspirarás A eso voy Y me lanzé Hoy en día me siento muy orgulloso de ese reto Y voy asimilando cada vez más Era la cohesión que me había hecho Y me gustó Y hoy en día Más trabajo con cualquier cosa ¿Cómo decidiste abrir tu primer negocio? El primer negocio lo abrí cuando tenía 25 años Tenía la ilusión de hacer algo Que nadie más podía hacer Estaba en clase Un profesor necesitaba algo Yo podía traerlo Ganar algo Pero el mismo profesor me motivó A hacer un negocio Fui el único a mi promoción En hacer empresa Gracias a ese profesor Que le guardo mucho cariño ¿Y el segundo, Guille? ¿Y el laboral no más o menos ha sido polémico? Ah, sí Tuspilap El laboratorio loco Que significa así en quechua Simplemente fue un añadido A lo que venía haciendo en España Este último año que estuve en mi tierra Aprendí mucho de impresión 3D Quise desarrollarlo aquí en el Perú Y me ha ido más o menos bien No por el coronavirus Sino por el auge De la facilidad que da esta tecnología A llegar a diferentes campos Es que literalmente se puede hacer de todo Tengo... Todo lo que pueden ver en mi bicicleta Incluso en 3D Mi taller La ropa a veces también Me falta un día imprimirme la naranja O detalles Pero espera en otro video ¿Qué hiciste durante la pandemia? Muchas cosas, pero vamos por partes Como dijo Jack el destribado O cualquier carnicero Saqué a relucir lo mejor de mí Gracias a mis conocimientos En impresión 3D Y por cosas del destino Me encontré en esta situación Llegó el movimiento Coronavirus Maker Ahí en España Me puse a informarme En mi ciudad no había nada similar Pero sí la capital Ya que está Lima Y la ONG Perú Makers Pude llevar a cabo mi mayor ilusión Que fue a ayudar En esta época de París Tenía las máquinas Tenía el conocimiento Y me picaba las manos Técnicas electrónicas Pude desarrollar con Perú Makers Unas viseras Que he estado donando Y seguiré donando Aquí a donde he sido Así que munico la capital Y dicho y hecho Ahora hoy en día Soy el CDA De esa ONG Y reparto Si no me equivoco Hoy son 500 viseras Mañana serán 3.000 Y así vamos Todo por ustedes El ser humano Solo por ayudar Si nadie manda hacías ¿Qué quieres lograr En la población con tu empresa? Dar a conocer Lo último en fabricación secretaria Que con ella Se puede llegar a hacer más tiempo Y conocimiento a las nuevas generaciones Para que estén más preparados Para el futuro ¿Cuáles son tus aficiones y pasatiempos? A veces no sale toda la primera ¿Convierte la obsesión en error? No, nunca Toda parte de la vida Si no nos equivocásemos No podemos aprender Si hace millones de años Un pequeño simio No hubiese puesto la mano en el fuego Y supiera que se quemaba Esa información No nos hubiese llegado hoy Los datos Son los cimientos de fase 100 El equivocarse Hasta aprender Y con ellos Hasta tener más seguridad Hoy en día Me siento seguro De todo lo que he fallado Mucho antes Que si no lo hubiese hecho Tiene lógica, ¿no? ¿Tienes miedo al fracaso? ¿O algún consejo para afrontarlo? Claro que sí ¿Quién no le tiene miedo al fracaso? Sería afronta Si no... Si hubiera miedo al fracaso No podría hacerme las cosas de frente Cogiéndola Viéndome hacia ella Y diciéndoles No tengo miedo Aquí estoy Si... Si... Las cosas no costas Ni se suplese No sería difícil Sé que estás metido en algo nuevo ¿Qué nos puedes contar? Esto es secreto No, 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 sí, sí que puedo basarle tanto Estoy en mi mejor momento Quiero compartirlo con todos Estoy con Perumakers aún ayudando Pero estoy más enfocado en mi propia empresa Trujilab está enfocado a convertir cualquier entorno de Trujillo en algo digital Para que se pueda visitar e incluso tocar Queremos digitalizar la Plaza de Armas Huanchaco, Chanchan, Las Huacas Todos para que después puedan tener un turismo del siglo XXI También sí por eso les voy a hacer promoción Exclusiva de las ventanas que les voy a hacer aquí ¿Alguna cosa que quieras añadir y tal vez promocionar, Guille? Sí, gracias por venir, por aguantarme un poco Así soy yo, lo siento Sí, que le des me gusta a tu pilar nada más Con eso Me gustaría decir mis trases favoritas El buen profesional no deja de estudiar Y si no me ha costado aprenderlo, tampoco enseñarlo Espero que les haya gustado Muchas gracias Me he inventado otro pero no ha salido a plano Me he ido a acercar y espero que haya quedado bien Al hacerlo en orden inverso me gusta pensar en otras cosas Y lo que iba a decir era Mi taller, la ropa a veces también Me falta un día imprimirme la enamorada Poco a poco empezaré por el Listo, vámonos Ya hemos terminado Gracias por ver el video